¡Mila! ¡Morffle! ¡Necesitamos su ayuda! Mi padre se lastimó el pie y ahora no puede entregar ninguno de sus premios. ¡Morffle! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! ¡Mila y Marffle están aquí para ayudar, papi! ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Wow! ¡Morffle! ¡Necesitarás hacer algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Marffle! ¡Te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Marffle! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! Todavía hay un premio más por entregar. ¡El premio al mejor, papá! ¡Oh! ¡Morffle, transfórmate en una grúa! ¡Morffle, transfórmate en una grúa! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Ahora es tu turno de esconderte, monstruo de las nubes! ¡Te encontré! ¡Es tan divertido cuando me visitan! ¡Usualmente tengo que jugar a las escondidas yo solo! ¡Y nunca jamás encuentro a nadie! ¡Es aún peor cuando soy el único que se esconde! ¡Oh, Morffle y yo nunca estamos solos porque nos tenemos el uno al otro! ¡Oh, ¿sabes qué? ¡Sé cómo podemos ayudarte a encontrar a un mejor amigo también! ¡Con este rayo de vida que le pedí prestado al profesor Rashid, podemos hacerte un amigo! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Hola, amigo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Soy el monstruo de las nubes! ¿Cuál es tu nombre? ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Me encuentras! Hola, hola, amigo, ven a buscarme. ¡Oh, ni siquiera el amigo que hicimos solo para mí quiere jugar conmigo! Creo que a tu nuevo amigo no le gusta jugar a las escondidas. Creo que prefiere los juegos de pelota. Pero, pero a mí me gusta jugar a las escondidas. ¡Hm! ¡Ah! Entonces, ¿por qué no inventamos un juego que sea tanto de escondidas como de pelota? ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Yay! ¡Comencemos a construir! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh, hola, señor Vanderbuss! Estamos construyendo una casa en el árbol. Va a ser nuestra casa-club. ¿Una casa-club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil. No hay forma de que puedan hacer eso. Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbuss. ¡Ya verá! ¡Ja! Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto. ¡Hm! No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes. ¡Morphle! ¡Transfórmate en una sierra! Ahora vamos a juntarlas. Mira a estos aficionados, Marky. Creo que necesitamos algunos clavos para eso. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un martillo! Eso no se parece nada a una casa del árbol. Ni siquiera tiene techo. Bueno, eso no está tan mal, supongo. Y ahora vamos a convertirla en una verdadera casa del árbol. Morphle, ¡transfórmate en una grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Wee! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Mira eso, Barky. Realmente es una casa del árbol decente. ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? ¡Morphle no sabe! La contraseña es Morphle. ¡Morphle! ¡Wee! ¡Yay! 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 Pues, Morphle, busquemos a April y Troy para hacer una fiesta en nuestra nueva casa-club. ¿Cuál es la contraseña? ¿Ah? La contraseña es Morphle. ¡Incorrecto! Esa es la contraseña para su club. Si no conoce la contraseña de mi club, no puedes entrar. Hmm, bueno. Entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa-club. ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? Hmm, puedo... ¿Puedo unirme a su club también? ¡Claro, señor Vanderbuss! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa-club? ¡Oh, guau! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¡Vamos a explorarla, Murphle! ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh, se ven todos tan tristes! ¡Murphle, triste, también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Está tan sola! ¡No es su culpa, chicos! ¡Esta es una isla viva! Y todos en la isla sienten lo que la isla siente. Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, eh, Pirata Phil! ¡La isla nos está siguiendo a casa! ¡Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas! Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo, para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. ¡Oh! ¡Esos piratas! ¡Siempre están causando problemas! ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No! ¡Tú debes ir! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Morphle, transformarse en un león! ¡No, Morphle! ¡Un león no es lo suficientemente grande! ¡El león es grande! ¡No! ¡No! ¡Lo es! ¡Bien! ¡Pues tú detén a los piratas por tu cuenta! ¡Morphle, no necesitas Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Morphle! ¡Ahí estás! Tenía tanto miedo de no poder encontrarte. ¡Morphle, no! ¡Morphle, no...! Necesitamos salir pronto de esta isla. ¡Morphle, no! ¡Morphle, no! Mira, Morphle. La isla es una gran tortuga. ¡Veamos! No vamos a dejar que se salgan con la suya. ¿Verdad, Morphle? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! Ahora, veamos cómo les va cuando se asustan. No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice. ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! No creo que sea muy buena idea. No creo que tengas que preocuparte más por esos piratas. Nunca los he visto tan asustados. ¡Me encanta jugar a disfrazarnos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en la armadura de un caballero! ¡Soy una pirata! ¡Soy una bruja! ¡Soy un dragón! Esos disfraces se ven fabulosos. Pero, por favor, no dejen tiradero cuando me vaya. Acabo de limpiar la habitación. Sí, papá. No te preocupes. Bien. Diviértanse. Soy un caballero andante y protejo a toda la gente de mi reino. ¡Gentil Mila! ¡Por favor, ayúdame! ¡Hay un pirata malvado en los muelles! ¡Oh, no! ¡Claro que la ayudaré! ¡Atrapemos al pirata, Morphle! ¡Soy la pirata April! ¡Soy la mejor pirata del mundo! ¡Alto ahí, pirata! ¡Soy Mila, caballero andante! ¡Y te voy a atrapar! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, no! ¡Morphle, crea una espada también! ¡En guardia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Me venciste, gentil Mila! Pero, tengo un barco preparado. ¡Guau! ¡Y el barco tiene un cañón! ¡Cuidado, Morphle! ¡Vayamos tras ella! ¡Morphle, agrégale cohetes al traje de caballero! ¡Oh, no! ¡Te atrapamos, pirata April! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Soy un dragón! ¡Y ahora voy a prenderle fuego a tu barco! ¡Morphle! ¡Transforma tu espada en un escudo! ¡Una barbacoa voladora! ¡Pirata! ¡Atrapemos juntas al dragón! ¡Sí! ¡Le dispararé globos de agua! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¿No están olvidando a alguien? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Es la bruja! ¡Soy la bruja más poderosa del mundo! ¡Tenemos que detenerla! ¡Yo les ayudo! ¡Yo también! Necesitamos trabajar juntos ¿Pero cómo? Tengo una idea ¡Ay! ¿Tú? ¡Derrotaste a la bruja más poderosa del mundo! ¡Oh, no! ¡Mila y Morphle! ¡Les dije que acababa de limpiar la habitación! ¡Oh, oh! ¡Por favor, deténgase, señor Vanderbuss! ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! Hola, Troy ¿Qué sucede? Hola, Mila El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol Y ahora Ya no puede bajar Podemos ayudarte con eso Morphle, transfórmate en un camión de bomberos No te preocupes, gatito No te preocupes, gatito Vamos a bajarte de aquí ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡Gracias, Morphle y Mila! ¡León! ¡Vuelve aquí! ¡Mila, Morphle! ¿Pueden ayudarme? Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol Barky, no deberías perseguir a los gatos ¡No! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Morphle! No es mi ciudad ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡León! ¡Mila! ¡Ya sé! A los gatos no les gusta el agua ¡Morphle! ¡Échale agua al león! ¿Ahora el león está asustado? ¡Sí! Y se subió a ese árbol Creo que como camión de bomberos Deberías ayudar al gatito a bajar del árbol ¿Verdad? ¡Eh! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Ah! ¡Qué onamigable! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! Por eso es que los gatos estaban en el árbol ¡Barky los está persiguiendo otra vez! ¡Barky los está persiguiendo otra vez! ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¡Latretí maestros! ¡Latretí maestros! ¡Latretí maestros! ¡Qué bueno que salimos en coche! Hace frío afuera hoy. Papi, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos encogiendo? No, el coche está creciendo. ¡Ya no puedo alcanzar el volante! ¡Deprisa, Morpho! ¡Transórmate en un avión! ¡Morpho, tienes que detenerlo! ¡Conviértete ahora en un auto gigante! ¡Ey! ¿Qué le está pasando a mi auto? ¡Oh, oh! Parece que aún no hemos terminado. Te pondrás bien, Phoebe. Toma un poco de té y mantente caliente. Tu resfriado terminará en un par de días. ¡Fuera todos del camino! ¡Quítense del camino todos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se dirige al agua! ¡Oh, no! ¡Mi camión! ¡Rápido, Morpho! ¡Transórmate en un camión de remolque gigante! ¡Oh, te lo agradezco, Morpho! ¡Ah! ¡Salvaste mis helados! ¡Hola, Mila! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y por qué ese coche es tan grande? Me temo que tú lo hiciste, Phoebe. Cada vez que estornudaste, usaste tu magia. ¡Oh, no! Pero no te preocupes. No pasó nada malo. Irradiamos todo para que vuelva a la normalidad. ¡Morpho! ¡Transórmate en un cohete! ¡Morpho! ¡Suscríbete! ¡Espera un minuto! Creo que todo el mundo podría servirse una probadita después de esta aventura. ¡Y tengo mucho helado! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Lo servirías por mí! ¡Morpho! ¡Transórmate en una excavadora gigante! Creo que papá podría necesitar algo de ayuda, Morpho. ¡Transórmate en una excavadora! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Tarán! ¡Morpho! ¡Tarán! ¡Morpho! ¿Por qué hiciste eso? ¿No fue bueno? ¡Ahora está arruinado! ¡Lo sentimos, papá! ¡Solo estábamos tratando de ayudar! Está bien. Solo vayan a ayudar en otro lado. Vamos a cortar el pasto de ahí, papá. Bien, bien. Con cuidado. Transfórmate en una podadora, Morphle. ¡No! ¡Morphle, detente! ¿Qué está pasando aquí? ¡No, mis hermosas flores! ¿Por qué las cortaron? No fue nuestra intención, papá. La jardinería requiere precisión. Y tú eres demasiado grande, Morphle. Ahora déjenme trabajar. Quizá podamos ayudar un poco a papá limpiando esos tallos y hojas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Morphle, transfórmate en una excavadora pequeñita. Oh, gracias, Mila. Pero ¿dónde está Morphle? ¡Basta! ¡Los quiero fuera del jardín! Por fin terminé. ¿Qué opinan, Mila y Morphle? Ah, claro. Les dije que se fueran. Y solo estaban tratando de ayudar. Hmm. Apuesto a que puedo compensarlos por ello. Mila, Morphle, ¿pueden venir, por favor? ¿Tienen hambre? ¡Sí! Lamento haberme enojado con ustedes. Solo estaban tratando de ayudar. Morphle lo lamenta también. La próxima vez, Morphle ayudará mucho mejor. Bueno, ahora que lo mencionan, el sol está muy brillante hoy. Y yo... No se diga más. Morphle, transfórmate en una sombrilla. ¡Guau! Muchas gracias, Morphle. Y esto es para mantenerte fresco, Morphle. ¡Acelero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina